¿Qué es recibir un premio BIC al mejor servicio de urología en atención al paciente urológico? Yo diría que a las personas en salud urológica es un gran reconocimiento en favor de la responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Por una parte, nos obliga a tener que estar actualizados permanentemente, a tener una formación continuada, a hacer una urología moderna, de vanguardia, una urología de primera que poder ofrecer. Y lo que además significa es un gran compromiso por parte nuestra en el día a día con todas las personas y pacientes que atendemos en una consulta de urología. Ellos esperan de nosotros la mejor urología, nuestra mejor atención. Y para ello lo estamos viendo con su satisfacción permanentemente. Yo, personalmente, para mí, significa estar muy orgullosa, estar muy contenta, contar con un gran equipo de profesionales comprometidos con su trabajo y con su bienhacer en el día a día y muy agradecida a todos los equipos directivos del hospital, de la Fundación Jiménez Díaz, que nos hacen fácil este trabajo para estar aquí recibiendo con mucha satisfacción este galardo.